Si lo juzgoso de mi casa no te lo puedo negar Si lo juzgoso de mi casa no te lo puedo negar Porque la prensa de la presión seguimos abriendo camino Si lo juzgoso de mi casa no te lo puedo negar Si lo juzgoso de mi casa no te lo puedo negar Si lo juzgoso de mi casa no te lo puedo negar Un hermoso como siempre, una linda cultura, el cuello del vino. Un hermoso como siempre, una linda cultura. Un hermoso como siempre, una linda cultura. Un hermoso como siempre, una linda cultura y un cuello del vino. Un hermoso como siempre, una linda cultura. 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 ¡Suscríbete! 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 Desejo si una estrella, aquella rainha, un asunto mal Desejo si una estrella, aquella rainha, un asunto mal